Justamente hablando de personas en condiciones vulnerables, en Tabasco las lluvias han dejado decenas, cientos, quizá miles de personas en muy malas condiciones por las lluvias. Usted ha visto las imágenes dramáticas de la gente bajo el agua, de la gente sufriendo por estas tremendas inundaciones en aquel estado. Aquí en Jocutla se está realizando una campaña de acopio de víveres para que la ciudadanía pueda aportar algo. Ve usted nada más esa imagen, puede aportar algo a las familias damnificadas de Tabasco. Los cojutlenses sabemos muy bien, y no solamente los cojutlenses, toda la zona sur de Morelos sabe muy bien lo que significa estar damnificado. Así es que ahora nos toca a nosotros ayudar. Si usted puede, done, done algo para los damnificados de Tabasco. Aquí en Jocutla los centros de acopio se encuentran ubicados en el estacionamiento del mercado Margarita Masa, en el Zócalo y en la base de bomberos. Se puede llevar alimentos no perecederos, agua embotellada, artículos de aseo personal, ropa y cobijas en buen estado. Todo esto pues servirá para los damnificados, las personas que hoy sufren allá en Tabasco, los estragos de las inundaciones. Y le digo, aquí en Morelos sabemos muy bien, perfectamente, lo que es estar damnificados luego del terremoto, recuerda usted, de 2017. Así es que toda ayuda será bienvenida con lo que pueda para ayudar a los damnificados en aquel estado hoy azotado, afectado por los fenómenos naturales.